Y ahora siéntate aquí de frente a mí Escúchame muy bien y sin interrumpir Hacia ya tiempo que quería decírtelo Tratar de convivir inútil resulto Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí Que pase la próxima, le dejo mi lugar Pobrena que vendrá ¡Qué pena me da! Cuando en el cuarto ella te pida siempre más Nada te costará, si lo concederás ¿Cómo sabes fingir? Si te va cómodo, yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvide más Y ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, no Quizá no tengo más Y te arrepentirás CualCO Si no CualCO Si no O ver ¡Gracias! ¡Gracias!